Hola, soy Patricia Garjo Santos. Soy representante de las personas con discapacidad, intelectual de desarrollo. El día 24 de septiembre presentaremos nuestra plataforma en el Encuentro del Poder de las Personas, que empezará a las 10 de la mañana. Lo podéis seguir desde a través de Internet en la web www.elporderdelaspersonas.org Y ahora voy a explicar en qué consiste la plataforma. Pues somos un grupo de personas de todas las localidades autónomas. Y consiste en luchar por nuestros derechos y creemos que es la hora de ser activistas y lucharemos por lo que queremos.